¿Qué pedo? Y creo yo que la gran noticia está abajo con la gente, la gente de a pie, la gente que, no sé, no sé, yo estoy asqueado de estos medios por su clasismo. ¿Siguen todavía con esa visión del macuspano, el aldeano? Sí, no, no, terrible. O sea, es que la verdad que nos vuelve muy difícil esto. Nos convierte en, digamos, está muy bien hablar del espíritu noble y trabajador del pueblo mexicano que emigró a Estados Unidos. Por cierto, a quien el presidente ha llamado héroes y heroínas, porque gracias a las remesas y gracias a su esfuerzo, trabajo y sudor, han podido alivianar la carga que ha representado la terrible pandemia que azotó a este país y al resto del mundo. Solamente que el resto del mundo no tuvo este espíritu trabajador noble y luchón de nuestra comunidad mexicana en Estados Unidos. Eso es fundamental. Esta pendejada que dicen, perdón que lo diga así, esta tontería que dicen sobre la que no deberíamos sentirnos orgullosos porque las remesas es una forma en la que... No, nada, nada. Sucede, existe y está pasando y que el presidente diga que se siente orgulloso y que agradece es una cosa que no se había sucedido nunca. Eso está muy bien. Hay que reportarlo, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que hacer además testimonio en tierra para escuchar de viva voz como lo has hecho. ¿Qué están diciendo los hombres y mujeres ahí? Pero nos encantaría, porque además eso, digamos, es parte del ánimo democrático. Nos encantaría que hubiera una idea relevante por parte de la oposición para poder decir, mira, es que emitir 150 mil visas a la comunidad de estudiantes que forman parte del movimiento Dreamer para poder regularizar su situación migratoria. En este momento no es conveniente. ¿Por qué? Algo para poder entender qué visión de país tiene y entonces cómo nosotros lograr establar un diálogo para poder justificar por qué nosotros consideramos que esta es la mejor visión de país. Es decir, el diálogo democrático que busque, que el mejor argumento impede. Oye, eso nos funciona a todos. Eso permitiría que el periodismo crezca, eso permitiría que el debate se mutra, eso permitiría que la democracia se fortaleciera. Tanto que, joven y joven, de que están defendiendo las instituciones, la democracia y el bien común, que lo único que hacen es intoxicar el debate. Yo estoy sorprendido porque mi generación, hombres y mujeres, y es una generación política, esta generación, digamos, de la que tú también formas parte, pese a que eres poquito mayor que yo, solo poquito, solo poquito, solo poquito, pero esta generación, digamos, de quienes hemos empezado a hacer política y nos hemos involucrado en lo público, en este periodo de tantos cambios, en este momento estelar, en donde hoy sin censura, como un medio alternativo, libre, independiente, está haciendo una cobertura desde Washington. Tú y yo estamos comunicándonos, yo desde Torreón, Coahuila, y tú desde Washington, D.C., y hoy estamos generando este debate que estará en redes y se verá, hombre, pues esto es la verdad, un cambio de época, de verdad, en la manera en la que se reportan cosas, al presidente López Obrador, la cuarta transformación, Morena, la forma en la que se entiende la gestión del poder, eso también es un cambio de época. Yo creo que hemos visto la decadencia, el ocaso de los ídolos, hombres y mujeres que ostentaron durante tanto tiempo el monopolio de la verdad. ¿Por qué? Porque salían en un estudio de televisión, cuando la televisión era hablar de televisión y TV Azteca, porque tenían un doctorado, un doctorado en una universidad extranjera, en donde generaron conocimiento poco relevante, poco interesante, poco leído, poco difundido, pero eran doctores, porque asistían a cenas, yo siempre me burlaba de este edificio en la Ciudad de México de piso 51, en la Torre Mayor, en donde se reunían a discutir los problemas del México contemporáneo, yo siempre dije, cualquier cosa que se discuta 51 pisos arriba de la realidad, pierde toda relevancia política. Bueno, esa forma de hacer política caducó, caducó y hoy está construyéndose una nueva manera de entender la gestión de lo público, cuya legitimidad siempre descansará en no volver a esos tristes e inmundos días. Nosotros, digamos, estos hombres y mujeres que forman parte de esta generación política, tú y yo, tantos otros que estamos incidiendo al margen, mucho o poco, en que las cosas sigan cambiando para bien, de verdad que sería mucho mejor para nosotros, sería mucho más fácil, sería mucho más nutritivo incluso, poder tener enfrente a alguien que nos dijera con una, una idea consistente, coherente, articulada, por qué estábamos mejor con Peña Nieto, por qué estábamos mejor con Calderón, por qué estábamos mejor con Vicente Fox, algo por favor, porque de verdad que necesitamos tener, como te decía hace rato, una derecha moderna, una oposición articulada, seria, lo que hemos visto es un entreguismo tan burdo, tan tonto, estos hombres y mujeres de los que te hablaba, que ostentaban el monopolio de la verdad, han resultado ser tan grotescamente tontos, que es increíble cuánto tiempo pasamos, cuánto tiempo vivimos en un México en donde gente como Riva Palacio, María Amparo Casar, Denise Dresser, estos comentaristas de la televisión, fueron quienes orientaron el debate público, de verdad que es sorprendente y estamos viendo, como siempre ha dicho el presidente, tiempos muy interesantes donde hay un cambio de época y sobre todo, fundamentalmente, yo creo que el hecho de que tú y yo hoy estemos conversando en este espacio de esta forma, tú cubriendo un encuentro bilateral entre dos presidentes y yo en mi humilde esfuerzo aquí en Torreón, sentado frente a mi iPad en mi escritorio, pues la verdad es que habla también de que las cosas están cambiando y están cambiando para bien. Pues qué bueno que ya le arrebatamos ese monopolio, ese control de la verdad a los medios corporativos, a los periodistas o analistas que tienen intereses nada sanos para el pueblo, que no protegen precisamente los intereses del pueblo y qué bueno tenerte aquí, Antonio Atolini, por qué no cerramos invitando a la gente para que siga lo que haces, lo que dices a través de redes sociales. Claro que sí, Vicente, muchas, muchas gracias a ti y a todo el pueblo de Sin Censura que nos está viendo en México y en el mundo. Este es uno de los espacios más maravillosos que tenemos quienes estamos interesados en lo público para hablar libremente y con mucha seriedad sobre a dónde vamos como país, como proyecto. Le agradezco a todos y a toda su atención. Mi nombre es Antonio Atolini Murra, me pueden encontrar en redes sociales. Miren, aquí está Antonio Atolini. Es lo mismo en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, pero también estamos en El Soberano, un espacio militante en donde ejercemos periodismo con una visión. Nosotros llamamos a esto La Verdad con Trinchera y estamos ahí renovando. Recientemente fui nombrado presidente del comité editorial, entonces estamos ahí también trabajando para incorporar nuevas y mejores voces que puedan ayudar a entender qué es lo que está pasando en México y en el mundo. Nuevamente te agradezco mucho, Vicente, y nos vemos muy pronto. Saludos desde la muy calurosa Perla de la Laguna, Torreón Coahuila. Te mando un abrazo, Antonio, y así será. Nos veremos muy pronto. Por lo pronto, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio libre como El Viento. Creo que tenemos antes.